Se decía que desde octubre ya habían iniciado los trámites de divorcio. Han sido muy reservados sobre eso, pero en noviembre, Angélica adelantó en un programa de espectáculos que escribiría un libro sobre sus vivencias en Los Pinos y su experiencia como primera dama. En ese entonces, la idea del libro era muy tranquila, una historia de familia y superación. Sin embargo, con todo lo que pasó, Angélica ya le dijo a Enrique que si no le da una buena indemnización, será un nuevo libro que va a ser un escándalo, pues contará cosas que no le gustarán a él. Además le exigió una pensión por todo el tiempo que no trabajó mientras estuvo a su lado, y está muy bien asesorada por abogados quienes le han dicho que puede pedirle muchos millones. Se viene una gran guerra, en... por... seguro que sí, Enrique no sabe en la que se metió, además de ser una mujer muy ambiciosa, Angélica está... llena de rencor contra él. Esto no lo ventilarán públicamente, y ella no dejará ver ese odio hacia él, guardarán... las apariencias pero en el interior se vivirá algo terrible si él no cede ante ella, pero ya veremos qué... Ocurre, concluyó, entérate de todos los detalles en nuestra edición impresa 1152 y al descargar la edición digital enriquecida en nuestra... AppTV Notas, da clic de acuerdo con el sistema operativo de tu dispositivo móvil, usuarios Android Google Play, usuarios iOS. App Store Tags, La Gaviota, Enrique Peña, Nita Angelica Rivera y PN. La Gaviota, Enrique Peña, Nita Angelica Rivera y PN.